Entre panuelos estoicos Alza en vuelo los cánticos En busca de la cordura Sin perder la ternura Siempre cercana al arte Sea la memoria estandarte De una herida sin sutura Y aunque duela la amargura Vamos en busca de alivio La memoria es algo tibio Nos envuelve y nos murmura Y aunque pasen cosas duras Existen otros caminos Que cruzan nuestros destinos Y cantando caminamos Y cantando recordamos Y en la verdad resistimos Hagamos causa honrosa Y que el futuro renombre Que no hay canción más hermosa Que quien no olvida su nombre Y en un marchar obstinado Crecerán los pensamientos Crecerán los sentimientos Como en un bosque arbolado Jamás será silenciado Aquel que siembra poesía Aleje la fantasía Su raíz de ribemuros Sea su voz el futuro Y su prosa ideología Verdad, memoria, justicia Treinta mil desaparecidos Las madres con sus latidos Las madres con sus latidos Hacen trombosis la amnesia Sin más armas que la astucia Removiendo las cenizas Como quien toma una tiza Y enciende la noche oscura En el terror brisa pura Que estremece y eterniza Hagamos causa honrosa Que el futuro renombre Que no hay canción más hermosa Que quien no olvida su nombre ¡Gracias!